Una tierra llena de aventuras, héroes y guerreras. La Zona Marvel de Disney Channel. ¿Veis algo diferente? Episodios especiales y series de estreno. Una oportunidad para alucinar con retos interactivos. ¡Qué chulada! Y flipar con nuevas curiosidades de tus series. Superhéroes y superheroínas favoritas. ¿Alguien ha pedido refuerzos? ¡Y a este lugar lo tiene todo! Zona Marvel. El viernes a partir de las cuatro y media. ¡Reunios! En Disney Channel.